La verdad que, como dice usted Rafa, con muchas emociones, con muchas cuestiones adentro, pero contenta, contenta y muy feliz. Yo soy una mujer alegre y feliz, y creo que eso está demostrado. Y ya me va a hacer llorar, Rafa. Doctora, no, no es el objetivo, pero sí reconocer su trabajo al frente del hospital. Ahí recién estábamos charlando, antes de grabar el video, por destacar la pandemia, que nadie sabía, que no había un manual, era día a día, y el hospital, en este caso, era clave, vital. Sí, sí. Hemos estado en una gestión teñida por grandes eventos de la salud. La pandemia ha sido algo que nos ha marcado, creo que es bonito entre antes y después. Y después, inclusive hasta la forma de ser de la comunidad ha cambiado después de la pandemia. Nos ha tocado lidiar con una gente que nosotros no conocíamos, pero sin embargo hemos estado a la altura, siempre, siempre a la altura. Siempre estudiando, siempre conociendo, siempre conteniendo. Les decía a los otros chicos que nadie sale bien librado de una pandemia, porque siempre hay pérdidas que son incalculables cuando uno pierde un familiar, cuando las familias están desmembradas por algo, y por tanto dolor y por tanta secuela que también ha dejado, que no solamente es física, sino que también es psicosocial. Nos ha tocado eso, hemos estado a la altura con conciencia, con conciencia, con cariño y con carisma. Le agradezco a todo el personal, a todo el personal del hospital, que desde el primero hasta el último, administrativos, profesionales, no profesionales, todos han estado a la altura y poniéndose la mochilota esta para salir adelante y por eso hemos logrado lo que hemos logrado, por ellos, no por otros. Y ustedes son la cara visible de todo el sistema de salud, mire qué responsabilidad, ¿no? Y lo han hecho siempre con altura, muchas veces no les mandaban los recursos, las designaciones y ustedes ponen la cara, doctora. Porque a veces es injusto, ¿no es cierto? Sí, 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 tienes razón. Pero bueno, yo este cargo lo he querido, nadie me lo ha impuesto, me lo propusieron y yo acepté. Creo que ya hasta hoy tengo un balance positivo, todavía no me pongo a pensar tanto en eso, pero me parece que es un balance positivo por la pandemia, por la pospandemia, y por volver a laburar y a trabajar en la salud colectiva, que es lo que a nosotros y a mí en la gestión siempre me ha movido, la prevención, la protección, tenemos cosas que hacer desde salud y tenemos cosas para aprender y yo siempre voy a estar dispuesta y siempre voy a estar atenta a todo. Claro. Doctora, doctora, y desde el próximo lunes pasa a cumplir otras funciones en otra área también importante y sensible para los cachayeros en este caso. Muy importante, muy sensible, yo tengo las mejores expectativas, las mejores expectativas para empezar a laburar en otro lugar, pero con la misma población, población que gracias a Dios me ha acompañado, que quiero agradecer acá públicamente que me ha acompañado porque sin la comunidad que te acompaña nosotros no podemos hacer nada. Al cual. Que nosotros hemos brindado cosas que han faltado, seguro que han faltado y pido disculpas siempre por eso, porque siempre faltan cosas, pero de a poco vamos en el camino y creo que el camino está correcto, nada más que bueno, faltan cosas, pero seguramente que se va a ir logrando. Y en este otro lugar son complementarios, son complementarios, usted sabe que todos los poderes, todos es complementario para que la comunidad se sienta protegida y contenida. Claro. Doctora, ¿y qué rol juega la familia en esto, no es cierto? Porque por ahí ustedes no cumplen un horario administrativo de 7 a 8 o en cualquier lugar. Ustedes son full time, más en el cargo suyo, doctora. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos prestadores del Estado, pero que no tenemos horarios estandarizados como a lo mejor en otras reparticiones. Y el que crea que va a venir acá y va a trabajar a reglamento, eso no es así. No es así. Nosotros estamos para ayudar y siempre el llamado. Y las resoluciones nuestras no dicen eso, ¿eh? Dicen una cierta carga horaria, una cierta... Pero sin embargo, estamos muy comprometidos. Estamos muy comprometidos. Aunque mucha gente no lo nota, ¿eh? Ojo, aunque mucha gente no lo nota. Bueno, no importa. Será lo mejor problema nuestro que no lo hacemos notar. Pero yo le aseguro que nosotros estamos muy comprometidos con la gente, con la población. Y yo particularmente también me voy a otro lugar también de mucho compromiso. Y siempre voy a hacer lo que corresponda. Lo que corresponda y pidiendo ayuda, por supuesto, porque... De eso se trata, ¿no es cierto? De eso se trata. Ahora, doctora, pero la familia es importante, ¿no es cierto? Porque la acompañan permanente. La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Es parte de apoyo, de consenso, de disenso, de luchas. Bueno, parte de ahí. ¿Se imaginó cuando estudiaba medicina ser directora de un hospital, de una institución? Yo siempre he tenido grandes aspiraciones. Pero para mi vida personal, a ver, ¿cómo le digo? Siempre he querido hacer las cosas que a mí me gustan. Y lo he logrado. Qué bueno eso. Sí, sí, lo he logrado. Bueno, doctora, muchas gracias. Yo decía, recién les tocó la pandemia. Les tocó inaugurar el hospital, que es todo un desafío, ¿no es cierto? Porque había que trabajar exactamente. Lo hemos hecho pulmón y lo hemos hecho la gente que labura acá. Nos hemos trasladado como a nuestra casa, cuidando todo. Cuidando el estetoscopio, cuidando el monitor, cuidando todo. Si bien nos han mandado equipamiento, y que usted sabe que es hermoso, y que lo estamos utilizando, pero también hemos traído nuestras cosas de allá y que las queremos, que las atesoramos y que nos sirven, obviamente. Y todo lo que está acá ha sido traído y transportado por los propios personal del hospital, por los servicios, que con tanto amor y con tanto cariño han montado todo esto. Doctora, un mensaje para la comunidad en estos últimos minutos de trabajo. ¿Me va a matar? ¿Usted cree que me va a morir? No, no, no. Empatía, responsabilidad, respeto, buena energía, ejercicio físico, distracción, control de salud periódico. Creo que esas son las palabras que ahora se me vienen a la mente. Probablemente hayan muchísimo más y pido disculpas por lo que me olvidó. Creo que esas son las palabras claves para la felicidad. Y si todos somos felices, es muy difícil que la gente te joda. Entonces hay que procurar la felicidad. Momentos de felicidad y momentos de respeto. Eso lo decía Tomás. Doctora, y nosotros le agradecemos, yo en mi parte, siempre cuando hemos requerido de la información periodística, incluso hasta en los momentos más críticos y difíciles, usted ha estado allí respondiendo el mensaje. Es para lo que estamos. Así que yo se lo agradezco y lo valoro también. Es para lo que estamos. Yo les agradezco a ustedes y a través de ustedes a toda la comunidad. Gracias doctor. Muchas felicidades. Gracias.